Estamos poniendo la contaminación angustica en el ramo de la ciudad de Guadalajara. Pues este es el segundo día que la sociedad puede ser la clave de daño que está causando durante el paso del tiempo en el sistema abortivo de las personas. Ahora, ¿por qué está defendida la contaminación angustica? Esta está defendida por todos los ruidos que están en el ambiente. Ahora, ¿qué es el ruido? El ruido es cualquier tipo de sonido que cree en malestar en una persona. Existen varios tipos de comunicación entre largo plazo y largo plazo. Lo primero que vamos a definir es el ruido. El ruido se mide en decibeles. El 2 decibel es la unidad de medida del sonido. Así como de un metro por alí de kilómetros tenemos decibeles para medir el ruido. Entonces, también, los dos sonómetros que se compren en esta medición, se miden en dos ponderaciones, ponderación A y ponderación C. ¿Dónde era el ruido? La ponderación A capta los sonidos que están en la frecuencia, es el que percibe el oído humano. Esas son de 20 Hz hasta 20.000. Eso percibe el oído humano. El resto, las que estén inferior a eso y superior, son que sería ponderación C. Además, hay una medición en todo el sonido que está en el ambiente. Como los animales, suelen tener... Animales como los perros suelen tener aguas, los oídos perciben una sensación más fuerte, como los elefantes perciben una sensación menos fuerte. La contaminación acústica, como dije, está ahí de largo plazo y de corto plazo. La de largo plazo es un periodo largo de tiempo, que consta de sonidos medios fuertes. En el periodo de 80 de siglo, que dañan los estudios, como digo, en un periodo largo de tiempo, que dañan con otro costo. En el periodo de corto plazo, es un periodo mucho más fuerte que el distante. Por ejemplo, en el periodo de corto plazo, sería el disparo tras terminar los aviones, que superan el plan del dolor, que son 120 decibeles. Las ondas son las... Las ondas son las... Las ondas son las... Las ondas no son las materias, son las transmisiones de la vida. Se viven por su naturaleza y por su movimiento. Por su naturaleza son las ondas... Las electromagnéticas son las que necesitan un medio. Este medio, el aire, el agua... Es sobre la seguridad. La diferencia de velocidad en el medio, en el segundo momento que se mueve el aire, depende por su densidad. Las electromagnéticas, en cambio, lo necesitan en este medio. Si yo pongo un envase, un celular, le quito todo el aire del envase. Y odiamos que va a seguir que recibo la llamada, pero no escucho nada. ¿Por qué no escucho nada? Porque el sonido es una onda mecánica. Necesita el aire, medio. Ahora, las ondas también se pueden dividir por su movimiento. Pueden ser longitudinales, que son horizontales a lejos. Las partículas entre ellas chocan, recorriendo desde el punto A hasta el punto B, recorriendo sin la estancia. Las transversales, en cambio, son verticales a lejos, que recorren toda la distancia ahí, sin chocar. La intensidad de la onda depende de dos factores. De la potencia, porque es transmitida, y del ácido. Obviamente, a mayor potencia, va a haber mayor intensidad. Y a mayor área, menor intensidad. Si me estoy más lejos, va a haber menor intensidad. Podemos, por lo tanto, deducir que el sonido es una onda mecánica, porque necesita el medio. Pero también es una onda longitudinal, porque las partículas del sonido chocan unos con otros para recorrer la distancia. Ahora, Hugo, le va a hablar un poco sobre los aspectos del ruido, básicamente, en el cuerpo humano. El ruido, como bien dijo Gonzalo, es todo aquello que nos molesta. Mientras que el sonido es lo que nosotros nos agrada escuchar. El ruido produce enfermedades en el sistema auditivo. Una de las enfermedades se llama el espectro mascarador. El espectro mascarador está definido como el espectro fenómeno fisiológico en el que un ruido se interpone a un sonido. Por ejemplo, un doctor que está monitoreando a un paciente durante cuatro horas más, y está escuchando el electrocardiograma, muestra la pulmonía cardíaca. A lo que sale de monitorear el paciente, sale con un zumbido en el oído, o a veces está un pitido. Eso ahí está enmascarando lo que el doctor realmente quiere escuchar. Por eso se denomina efecto mascarador. También cuando, por ejemplo, efecto mascarador hay otra fase, que es cuando estamos escuchando música, estamos tratando de hablar aquí, y le ponen música. La música es más cara lo que yo quiero transmitir. Entonces, también está el cansancio auditivo. El cansancio auditivo es básicamente, cuando, por ejemplo, uno sale de una discoteca, a una fiesta, y siente los oídos tapados, y tiene dificultades para hablar. Entonces, gritan hacia la boca. Eso ahí es debido a que ha estado expuesto, después de un determinado tiempo, a niveles de sonido de alta intensidad. Otra enfermedad que es la que más preocupa de los trabajadores de industrias, de industrias o mecánicos, que están expuestos a un largo tiempo, al sonido fuerte del motor, es la hipoacusia. La hipoacusia se presenta en dos etapas, la etapa temporal y la etapa permanente. La hipoacusia es la perdida auditiva, que a veces se presenta con difonías. Difonías es cuando una persona pierde las capacidades auditivas verbales. Por ejemplo, si yo pierdo audición, después de un tiempo voy a perder capacidad de hablar, porque no hago mucho vibro. También, el ruido afecta a otros sistemas y aparatos. El cuerpo humano afecta al sistema cardiovascular, con hipertensión y aceleración de la frecuencia cardíaca. Afecta al sistema respiratorio, con aceleración del sistema respiratorio, y lo que provoca cansancio, y puede llegar a provocar un paro respiratorio. El sistema digestivo, con excesivas secreciones de carácter intestinales, y al sistema hormonal, con excesiva producción de hormonas, que pueden ser la cromatina o la melanina. La melanina del color de la piel y el sistema hormonal, con la producción de hormonas. Ahora Eduardo va a explicar un poco la simulación. Nuestro proyecto trata acerca de una contaminación acústica. Esto involucra el sonido. El sonido va a ser una onda, dos ponidos. Es una parte difícil de los modelos. ¿Por qué? Porque ya, como nosotros no podemos ver las ondas, esto se transforma en algo abstracto. Entonces, nosotros hemos hecho varias simulaciones para ver el comportamiento de las ondas. Nuestra primera simulación es un modelo de un tímpano. El oído humano puede escuchar frecuencias de 20 a 20.000 Hz. Siendo la de 20.000 Hz el sonido más agudo. ¿Perdón? ¿Hablando en decibeles? ¿Perdón? ¿Hablando en decibeles? ¿Perdón? No, es que son dos cosas diferentes. Perfecto. Pero y más o menos, más o menos, ¿Ustedes qué están explicando? En uno de los indecibeles. Pero ahorita vamos a explicar el modelo del tímpano. Que esto tiene que ver con la parte del toro. Decibeles e intensidad. Entonces, lo que le iba diciendo. El oído humano escucha entre 20 a 20.000 Hz. ¿Cuál es la...? ¿20 Hz se logrará? 20.000 Hz. Es el sonido más agudo que puede escuchar ese humano. ¿Cuál es la diferencia? La longitud de onda. Si un sonido tiene una frecuencia de 20 Hz, la longitud de onda va a ser de aproximadamente 16 m. Si tiene 20.000 Hz, va a ser de 16 cm. Entonces, por eso vamos a ver aquí, como el tímpano, el más grave el sonido, más se va a mover el tímpano. Porque la longitud de onda es más grande. Por lo tanto, la luz que está reflejada aquí, con sonido grave, se va a distorsionar más que con un sonido agudo. Eso es lo que generalmente pasa. Un sonido agudo, hace que el tímpano se mueva mucho más que un sonido... Un sonido grave hace que se mueva mucho más que un sonido agudo. Esto es lo que pasa en el tímpano. Ahora, veamos la parte de las ondas mecánicas. Existen dos tipos de ondas mecánicas, transversales y los intuinales. Aquí, podemos ver una... ¿Cuál es la diferencia? Una onda transversal, va de arriba, las partículas se mueven de arriba hacia abajo, por el viento se puede... Pero es como pensar en la... ¿Qué es por el viento? Por las ondas del mar. Una onda del mar tiene cresta y valla. Es una onda mecánica transversal. ¿Por qué mecánica? Porque utiliza el agua para transportarse. ¿Y transversal por qué? Porque tiene una cresta y un vallo. Las partículas de arriba hacia abajo. Esto no pasa con el sonido. El sonido es una onda longitudinal. Se transversal de manera horizontal. Y va de partícula en partícula. Como pasa aquí. Cada partícula le pega a la siguiente. Así para llegar de un punto A a un punto B. Esto pasa en el aire. Cada partícula del aire le va pegando a la siguiente. Va transmitiendo la energía hasta llegar al oído. Hasta llegar al oído de lo viento. El sonido no solo se puede trasladar en el aire. Se puede trasladar también en los sólidos y en líquidos. En sólidos y en líquidos se trasladan mucho más rápido que en el aire. ¿Por qué? Porque la densidad de los sólidos y líquidos es mucho más alta que la del aire. Ahora tenemos este modelo que es una cuba de ondas. Puede pasar por acá. La cuba de ondas nos facilita demostrar una onda. ¿Por qué? Porque como las ondas no se pueden ver. Aquí por el reflejo vamos a utilizar cómo se comportan estas aquí. Empecemos. Y después se puede sentar acá para que vea la sombra. Aquí podemos ver cómo la ondas se exparse por toda la cuba. Aquí se puede ver. Esto es lo que pasa con el sonido. Hasta adentro es un cuarto. Esto es lo que pasa con el sonido. Se va expandiendo por todo el fluido. El fluido en este caso es el aire. Ahora, ¿qué pasa si tendríamos un cuarto totalmente cerrado? Pondríamos la pared aquí. Se estaría totalmente cerrado sin ventanas y sin puertas. Como se puede ver en el reflejo, la onda se queda acá y el sonido no pasa. Esto pasaría un cuarto totalmente cerrado. La diferencia es que un cuarto totalmente cerrado escucharíamos algo del sonido. ¿Por qué? Porque el sonido igual hace vibrar las moléculas. Hace vibrar la pared, entonces escuchamos algo. Ahora, ¿qué pasa en las casas cercanas al aeropuerto? El concreto sigue reflejando la onda, pero aquí pasa la ventana. Entonces, si ustedes pueden ver bien, aquí está la sombra del origen de la onda, del generador del sonido. Este avanza hasta la pared y en la pared se refleja, pero aquí por la ventana se puede ver que la onda sigue hasta acá. Y además, si ustedes se ponen a nivel del eje del agua, pueden ver que la ola sigue aquí, lo que no pasaba con esto de acá. ¿Cuántos decibeles provoca un avión? Un avión, eso depende, obviamente, depende de bastantes factores. Depende de la distancia que uno está del avión, depende del clima, depende de varios factores. Normalmente, nosotros tenemos una tabla convencionales. Estas son un avión, el máximo que alcanzó fue 120 decibeles. Pero nosotros, para todo esto, hemos enseñado un modelo que le llamamos túnel de sonido, túnel del ruido. Con este altoparlante, vamos a generar un sonido. Esto lo vamos a medir con este sonómetro. Nosotros tenemos tres materiales aquí. Estos tres materiales son los que utilizaríamos para reforzar las paredes cercanas al aeropuerto, que son de la gente que sufre el sonido, sufre el sonido de los aviones. Entonces, estos tienen el sonido. Vamos a grabarlo ahorita. La corneta hace un sonido constante. Ya, 100 decibeles. Ahora, vamos a probar con el plomofón. Vamos a poner una pared. Esto simula una casa. Una pared. Este sonido que está muy bajo. Vamos a bajar el tránsito de acá. 84. Esto bajo casi 15 decibeles el sonido. Así que tenemos ahora un ejemplo de una pared. Esto es madera. Estos son de aquí de Guayaquil, ¿no es cierto? Sí. O sea, yo vengo de Loza y en Loza no pitan tanto como pitan aquí. O sea, la nueva ley de tránsito, yo me voy a soluciones de ustedes. Tecnológicamente las presentamos bien. Está bien. Listo, las soluciones. Pero vamos a ver el proyecto. El proyecto no puede quedarse ahí. Claro. ¿A dónde va? Eso es lo que vamos a hablar. Nuestro proyecto, ¿cómo sabes? Del... O sea, primero el PAE. De que termine el para-pare lo configuraron. Ya no. Pero bueno. Y el PAE más o menos va a lo mismo que la pared madera. Sí. Ahora, lo que usted lo dice. Nuestro proyecto está... O sea, nuestro proyecto principalmente trata acerca de la contaminación acústica provocada en el corredor aéreo de la ciudad de Guayaquil. Lleva a que los aviones son la principal fuente de contaminación acústica. Por eso, así lo explicará la fuente. ¿Pueden tener un ciclo? ¿Y es en el pausano, por ejemplo? ¿En el papel? Sí, pero... Sí, pero... No, obvio, obvio. Pero nosotros no estamos... ¿No? ¿No estoy contando nada? Ah, no, sí, sí. Tengo lo que quieren. Trato de contaminación acústica. Ah, claro. Ahora, las casas alrededor de la del puerto, se deben reforzar con esto aquí. Esas son soluciones que Francisco se las dará después de hablar ahorita de la petición. Nosotros realizamos nuestras peticiones. Nos enfocamos principalmente en el daño que causa el aeropuerto a las zonas residenciales, como por ejemplo en Estación Ciudadela, cercanas al aeropuerto. Estación Ciudadela son áreas residenciales. Los colores, ¿qué tienen que ver con la contaminación acústica? Los colores, me refiero a 119, 122, no tienen nada que ver. Sí, esto es la medida en decibeles que nosotros hicimos con nuestros medidores, en el momento que pasamos a un avión. Entonces, nosotros tenemos un límite sumido, como podemos ver ahí. De 65 decibeles en un área residencial. ¿Qué? Todos estos son áreas residenciales. Todas nuestras mediciones están por encima de ese nivel. Eso quiere decir que existe la contaminación acústica en estas áreas. Entonces, como podemos ver también, este es el área de autorizaje, podemos ver que este es mucho mayor. Eso es causado porque los aviones al despegar utilizan mayor fuerza. Entonces, existen varias soluciones para este problema. Una solución sería trasladar el aeropuerto a un lugar, porque como podemos ver aquí, el aeropuerto está en medio de la ciudad, pero que en la mayoría de los países, los aeropuertos están en las afueras de la ciudad. Entonces, eso sería mucho. También se puede, como ya dijeron, utilizar materiales en la fachada de la ciudad. Una pregunta a ustedes, pero si ustedes como estudiantes no podrían hacer eso. Ustedes podrían también solicitarle al alcalde de la ciudad, al alcalde de la ciudad, al alcalde de la ciudad, al presidente de la ciudad pública, que vean esa posibilidad. No pueden haber otras, como dicen. Inmediatamente, ¿qué pueden hacer? Por eso, nosotros, este es un proyecto a nivel de colegio secundario. Entonces, nosotros, lógicamente, tenemos que elaborar nuestro informe científico, y ese informe lo tenemos, tenemos la obligación de entregarlo, porque no vamos a tenerlo para nada. Hemos que entregarlo al Ministerio de Salud, al municipio... O sea, que no se quede en una simple propuesta. Sí, nosotros tenemos el informe elaborado y lo vamos a respetar. Pero vale la pena que, además de eso, ustedes se sigan uniendo, formen un eco-club, y promocionen justamente el estudio que han hecho en el peregrino de la ciudad. Sí, porque también nosotros lo hicimos porque nosotros nos dimos cuenta que la contaminación justica es algo que la gente no toma en cuenta, y que casi nadie se abre, y la gente lo conoce. Pero es algo que en verdad afecta, y como ya lo que podemos hacer, también nos afecta a nosotros. Entonces, es como para tomar conciencia, para tomar conciencia. Vamos a empezar a subir prácticamente, porque el aire va a ser contaminado. Vamos a decir, en verdad, en la fiesta, en la fiesta hay. Es como por eso. Llevan ese día, que ese día va a ser muy bien. La intención, por ejemplo, es que ustedes dicen antes del tráfico. Nosotros en nuestro transporte tenemos puesto que... Nuestro proyecto se enfoca en la contaminación acústica probada por aviones. Muchas gracias. Pero sí hay un paréntesis dentro de todos nuestros informes científicos, aclarando que también se deberían regular leyes de tránsito, y subir las multas a todas aquellas irregulares. El uso de pinto de cocina en todos los sectores residenciales. A lo mejor es que en algún momento van a complementar su proyecto con el estudio de personas que habitan en sectores donde hay ruido. ¿Puede ser el aeropuerto? Sí, claro. Una de las soluciones exactamente era esta. Era que en cierta forma el Estado o el municipio ayude a las casas alrededor del aeropuerto a cubrir de alguna manera con materiales antisonidos las casas, porque no es para allá de ellos que el aeropuerto se encuentre ahí. Entonces de alguna manera debería el gobierno ayudar o ayudarnos a... Miren que nosotros ahorita en otras partes del mundo el gobierno se ha encargado de pagar a la gente o de ponerle, de construir y hacer las casas que sean antisonidos. Por ejemplo, en España hubo un caso, aquí lo tenemos mencionado, que la gente reclamó porque ya tienen dos años consecutivos. Me llevan las últimas elecciones, no las últimas, anteriores. Hay dos norteamericanos que siempre salen de turistas, supuestan aviones a las grandes partes del mundo y este año han concretado en que no salen. Se han comprado dos bicicletas y ahora saben que mejor es andar en bicicleta que hay que contaminar el medio ambiente. Los felicito, está bien. Muchas gracias. Entreguele un documento grande. Espérate, el documento para... El informe grande le van a entregar, por favor. El informe grande. Señor juez. Entreguele. Ahí está todo. Dile que está todo. Gracias. ¿Qué es, señor? No, no es lo más. No, no es lo más. Todo el promedio que estamos sacando, es lo más bueno. Dale, ¿no? Dale, para buenas. ¿No? No, 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 no. Es un agarrero en el medioambiente. En el medioambiente. Lo de las culturas. No te preocupes en otros planes entregar el usuario, de las colores. Muchas gracias.